Música Durante el verano de 2003, cuando el gobierno de los Estados Unidos estaba tratando de reunir el Congreso en torno a las llamadas pruebas de armas de destrucción masiva, las organizaciones humanitarias se dividieron en dos frentes. Por un lado, una coalición importante que incluía a médicos del mundo se oponía a la intervención militar, arguyendo que iba a provocar una crisis humanitaria. Por otro lado, muchas organizaciones, incluyendo a médicos sin fronteras, declararon que no estaban ni a favor ni en contra de la guerra y reiteraron que se suponía que las organizaciones humanitarias permanecían neutrales al servicio de las víctimas. A las primeras organizaciones se refiere a veces peyorativamente como derecho humanista, droit domista, mientras que a las segundas se llaman a sí mismas socorristas, socorristas. Pero en este caso particular, es interesante notar que había otro frente, un tercer hombre, si se puede decir, algo aislado, Bernard Kushner, el cofundador de ambas organizaciones. Estaba oficialmente a favor de la intervención de los Estados Unidos para deshacerse el dictador iraquí. Entonces, el espectro de posiciones políticas potenciales y de justificaciones morales era bastante amplio, yendo desde el pacifismo al belicismo. De esta divergencia surgen con frecuencia las tensiones. Estos ejemplos demuestran que el mundo humanitario funciona como un espacio social en el que individuos y grupos compiten no sólo para acceder a recursos escasos, sino sobre todo para definir las cuestiones legítimas que están en juego y las mejores respuestas que se pueden proporcionar. Pero los trabajadores humanitarios no sólo salvan vidas, también dan testimonio. Se considera a menudo que el humanitarismo contemporáneo comenzó cuando el silencio mantenido por la Cruz Roja en nombre de la neutralidad se hizo intolerable. Desde los campos de exterminación nazi a la guerra atroz de Biafra. Médicos sin fronteras después Médicos del Mundo y muchos otros, incluyendo sobre todo Oxfam. Empezaron a dar testimonio en contra de la violencia y las violaciones de las que fueron testigos en todo el mundo. Así adoptaron la posición de portavoces de aquellos que supuestamente estaban privados de expresión pública. Indudablemente, las organizaciones humanitarias tienen una legitimidad que les permite echar luz sobre los infortunios, las injusticias y las persecuciones padecidas por las poblaciones como consecuencia de desastres, hambrunas, de guerras. Definitivamente, tienen acceso a la esfera pública global de la cual esas poblaciones están excluidas. Cuando defienden sus causas, sin embargo, traducen realidades sociales en otras realidades sociales. Transforman combatientes o civiles en víctimas. Cambian su experiencia de violencia y violaciones por sufrimiento, por los valores que defiende y por el ahora al que está asociado, el humanitarismo alcanzó una forma de intangibilidad moral. La virtud superior que lo representa lo hizo intocable. Todos estamos convencidos de lo bien que le hace al mundo, pero mi análisis no cuestionó las intenciones morales de los trabajadores humanitarios ni de los políticos que usan los argumentos humanitarios para justificar sus políticas. He tratado más bien de contestar a dos preguntas. Primero, ¿qué significa para las sociedades contemporáneas nuestra creciente confianza en la razón humanitaria para realizar políticas? Y segundo, ¿a qué tensiones, contradicciones e incluso aporillas nos conduce el gobierno humanitario? Así, he tratado de explorar territorios turbios del imaginario moral y del universo ético contemporáneos por los cuales los sentimientos y las emociones frecuentemente ocultan la historia y la política? La compasión para las víctimas relega a menudo la cuestión de la justicia social social y los portavoces de los desdichados tienden a reemplazar sus voces. Es aún posible que estemos a un giro de este narrativo con la operación militar de Israel en Gaza durante este verano. si lo humanitario se define a través del hecho de salvar la vida de los civiles y de aliviar el sufrimiento de los que padecen de conflictos armados. los gobiernos de los Estados Unidos de Inglaterra de Alemania y de Francia entre otros por haber dado un cheque en blanco para las masacres anticipadas de la población palestina y por no haber expresado compasión ni mandado asistencia cuando ocurrieron han posiblemente hecho entrar las políticas humanitarias en una suerte de crepúsculo. Se abriría entonces un nuevo capítulo de la historia por el cual el trabajo crítico de las ciencias sociales sería siempre más necesario para descifrar y comprender el mundo contemporáneo. Gracias. Gracias.